Yo he echado de menos que todos los partidos dijeran, hicieran un stop en su línea y dijeran, mira, hasta que no todo este temporal pase y el país esté, digamos, tranquilo en el sentido de, no sé, que no esté muriendo tantísima gente o que la situación económica no esté estabilizada, vamos a dejarnos de guerras y vamos a empezar a construir algo para, no sé, para intentar salir de aquí. Y justo en esos días murió Pau Donés, que, bueno, es una persona que atiró mucho y sobre todo el discurso que tenía, ¿no? De haz las cosas, de la vida es una y aquí es ahora. Entonces dije, hostia, hazlo ya, ¿sabes? Si tienes la idea, lánzate por ella y inténtalo y así, bueno. Así que cuando viene a veces el bajón, pues me pongo música más cañera, tipo ACDC o algo así y pienso, va, va, tío, que esto es para gente que lo necesita, tal, va, aprieta. Entendí que si hacía algo así con el Banco de Alimentos, pues debía ser algo que llevara la atención. Me dijeron que desde que empezó la pandemia habían multiplicado la demanda y como sé que es una entidad que trabaja súper bien y que es súper seria, pues dije, bueno, vamos a hacer esta locura de 5.000 kilómetros. Cuando llegas a esos bancos de alimentos en cada ciudad, ven a una persona tan joven, 28 años, ¿qué te dicen, qué te transmiten? Me dan las gracias, sobre todo. Quiero destacar que en los bancos de alimentos muchos de los voluntarios son gente jubilada, uno de los sectores más vulnerables, ¿no? y que estén aquí cada día, pues trabajando, en cierto modo, exponiéndose. Es como una forma también de agradecer a esta gente que, bueno, que estén aquí aún cuidando de nosotros también. Me motiva, sobre todo, la tranquilidad que, bueno, que siento cuando voy, sobre todo, por sitios rurales, que es una cosa que siempre había querido hacer, conocer, bueno, he estado por toda España, pero no tan, tan, tan rural ni pasar por pueblos que no hay nadie. Estamos al ladito del río Ebro, perdidos, en medio de la nada. Estar como, no sé, como conmigo mismo, sin pensar, ¿sabes? En una situación como muy zen, muy de calma, eso es lo que más me gusta. Tenemos una cama de dos metros por uno treinta, tenemos ducha, tenemos electricidad y una cocina. Y ahora, pues, espero que a medida que vamos avanzando por España, la gente también se preste a colaborar, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!